No nos extendamos bastante. Nada más, quiero explicarles cómo funciona el centro de formación, de qué se trata, porque tenemos cuatro años trabajando en Guadalajara en este proyecto y todavía nos encontramos a muchas personas que no saben primero de la existencia del centro de formación y sobre todo cómo funciona, hacia dónde enfocamos obviamente el trabajo, cómo lo dirigimos y qué es lo que de alguna manera hacemos prácticamente en el día a día. ¿De acuerdo? Bueno, si quieren pasarle al siguiente, por favor. Como lo comentó Jorge, nosotros trabajamos en un proyecto de alto rendimiento y enfocamos obviamente todos nuestros entrenamientos al alto rendimiento deportivo. Si se acuerdan hace ratito cuando él expuso las diferencias, pues obviamente de los niveles de fútbol recreativo, escolar y el alto rendimiento, aquí de alguna manera nosotros aterrizamos lo que de alguna forma es el centro de formación de Guadalajara y el de Monterrey, que es un centro de alto rendimiento deportivo. Es decir, únicamente trabajamos con niñas que son aspirantes a selecciones nacionales. Nada más. No podemos trabajar con ningún otro niño, con ningún otro tipo de perfil que no sea una niña que tenga aspiraciones a llegar a una selección nacional. Desde cuatro años hacia hoy, hemos estado de alguna manera buscando obviamente encontrar niñas que tengan esa capacidad, ese desarrollo y que sean opciones para una selección nacional. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Uno se ve. ¿Vamos, usted no se quiere? Sí, por favor. Ahí va, el otro. Gracias. Bueno, la misión del centro de formación es detectar, evaluar y desarrollar el talento femenino de nuestras jugadoras mexicanas para convertirlas en aspirantes a pertenecer a selecciones nacionales de México. Esa es la misión. Con eso prácticamente nosotros es como... ¿Listo ya? ¿Ahora sí? Ya. La siguiente. La siguiente. Bien, la siguiente. Con este objetivo, bueno, la misión es prácticamente la parte que de alguna manera estructura lo que es nuestra misión. Si se fijan en la misión, estamos enfocando muy claro que para nosotros el objetivo muy específicamente es encontrar el talento y después desarrollarlo. Lo que decía Jorge hace unos minutos. Entonces, estamos aquí en Celaya hoy, ¿sí? Como parte primera de poder encontrar el talento. O sea, no es casualidad ni mucho menos. A nosotros nos interesa muchísimo estar en esos escenarios. ¿Por qué? Porque buscamos talento, buscamos a niñas que tengan condiciones para poder trabajar con ellas. No vamos a encontrar, y seguramente tampoco se desilusionen, ¿sí? No vamos a encontrar niñas que de alguna forma hagan lo que posiblemente vimos hace ratito en los videos. De que le peguen de mi primera intención, de que se quiten una marca, de que la metan en el ángulo, de que tengan la técnica que comentó Jorge que de repente tenía ya aquí o Valle, de parar la pelota. No buscamos eso. Buscamos niñas que puedan desarrollar esas capacidades. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, mañana, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de detectar. Niñas que tengan condiciones para que en un corto, mediano plazo puedan obtener esas habilidades y poder ver. Entonces, sí, ponerse esa camiseta de selección nacional, la camiseta de México y poder representarnos en un entorno internacional. ¿Estamos? ¿Sí? Y nuestro objetivo es ese. Primero detectar a esta pequeña que puede desarrollarse y después ayudarle en su desarrollo. Estas son otras de las partes tan importantes que de alguna manera nosotros generamos en el día a día. Así como vieron los videos de que jugaba de repente Japón, de que jugaba de repente México, de que jugaba Inglaterra. Son esquemas de trabajo, son mecanizaciones, son entrenamientos que todos los días llevamos a cabo para poderle dar a nuestras alumnas la capacidad de poder enfrentar este tipo de rivales y poder, obviamente, pues ser competitivas y poder, obviamente, obtener un resultado positivo. No podemos de alguna manera, pues este, nuestro esquema de entrenamiento, sí, darnos el lujo de desperdiciar un día o de desperdiciar de alguna manera un entrenamiento en hacer algo que no vaya enfocado a este tipo de situaciones. Por eso es un centro de alto rendimiento. ¿Estamos? ¿Sí? Aparte de detectar el talento y desarrollarlo, otra de nuestras funciones es poder asesorar y ayudarle a los profesores que tienen de alguna manera dentro de sus equipos, a estas pequeñas que están dentro del proceso de seguimiento o del centro de formación, a poder de alguna manera hacer un programa de trabajo que les permita también en el día a día ayudar a la pequeña en su desarrollo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros estamos en Guadalajara, si quieres, dale más adelante. Más. Más. Un poquito más. Como nosotros estamos en Guadalajara, en Jalisco, hemos tenido en estos cuatro años prácticamente presencia ya en todo el estado. Estos son los municipios a los cuales de alguna manera el centro de formación, ha tenido ya presencia y ha de alguna manera detectado niñas en todas estas zonas del estado de Jalisco. La siguiente. En 23 estados de la república, prácticamente como centro de formación en Guadalajara, hemos tenido ya la oportunidad de evaluar a niñas de Baja California Norte, de Sonora, de Baja California Sur, ahí faltó, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuilio, de Durango, de San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Colima, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato. Hoy estamos en Guanajuato. Curiosamente, de Celaya nunca hemos tenido la oportunidad de tener a ninguna niña dentro de nuestros procesos, ni siquiera de evaluación. Entonces, es una gran oportunidad para nosotros, para nosotros, fíjense bien lo que les digo, para nosotros, estar aquí porque no hemos podido todavía captar niñas con talento, ni siquiera hemos podido de alguna manera estar en contacto con niñas que puedan obviamente estar en esa posibilidad de estar en un centro de formación de alto rendimiento para selección nacional. Entonces, es algo que para nosotros, obviamente, nos da mucho gusto porque es para nosotros una primicia y evidentemente por eso nos encontramos tan orgullosos y tan halagados de estar aquí con ustedes porque mañana espero que podamos llevarnos nuestras listas llenas de opciones para poder desarrollarlas más adelante. Michoacán, Morelos, Tabasco, Guerrero, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, como lo había dicho en su momento Jorge. En total, si quieres dar más adelante, a ver qué dice. Bueno, de Estados Unidos también, estamos prácticamente en contacto con cuatro estados de la Unión Americana que son Texas, Arizona, California y Oregon que es donde prácticamente más comunidad México-americana se encuentra y es donde más niñas que de alguna manera han podido consolidar un proyecto de desarrollo están más cercanas a un proyecto de selección nacional y nosotros tenemos prácticamente ahí algunos, algunos, este, alguna relación con alguna pequeña que está desarrollándose en Estados Unidos o que vive en Estados Unidos y que cada dos, tres meses tiene que venir a Guadalajara para darle un proyecto, una evaluación, un seguimiento, como un examen. Digamos que vienen cada tres meses a hacer un examen para ver cómo van desarrollando, regresan a sus estados y seguimos la tarea que de alguna manera se nos encomienda, vuelven a regresar en tres meses y evaluamos. Ese es el proceso. ¿Cómo trabajaríamos con una pequeña si es que de alguna forma mañana nos llevamos el dato de algunas niñas de aquí? Bueno, como ustedes no pueden estar viviendo en Guadalajara o no viven en Guadalajara, vamos a tratar de que por lo menos una vez cada 30 días, ¿sí? Vayan a Guadalajara y dentro de ese espacio en una o dos sesiones de entrenamiento puedan ustedes demostrar que durante los 30 días que llevan entrenando en sus clubes han podido hacer las tareas y el desarrollo que de alguna manera se les está encomendando. ¿Me explico? ¿Sí? A ver, mañana es día 16 de junio. Entonces detectamos a una niña aquí en Celaya. Entonces la vamos a citar para finales del mes de junio, por ejemplo, y le vamos a enfocar el día de mañana tres o cuatro tareas que ella tiene que desarrollar los próximos 15 días del mes de junio, ¿sí? Tareas básicas. Después, cuando ella llegue a Guadalajara a finales del mes de junio, esas tareas las vamos a evaluar. Si la niña cumplió con esas tareas, sigue dentro del proyecto de seguimiento de selección nacional, con aspiraciones a ser convocada por una selección nacional. Lo explico. Si no los cumplió, entonces la niña pierde esa oportunidad de seguir en ese proceso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Es complicado? Sí, sí es muy complicado, es muy difícil. Sí, también es muy difícil. El centro de formación, más adelante, por favor. No sé si venga el dato, pero aproximadamente nosotros en los cuatro años que llevamos trabajando, hemos evaluado a más de 10 mil niñas en toda la república. Hemos recibido en el centro de formación a más de 4 mil pequeñas y tenemos ahorita, después del año que empezó, en donde la liga prácticamente nos quitó, la liga está compitiendo con niñas de 2 mil y mayores. Nosotros en el centro de formación teníamos niñas del año 98, 99 y 2 mil hacia abajo, o sea, menores. Las 2 mil prácticamente que teníamos nos dejaron de participar con nosotros porque se integraron a los diversos clubes de la copa anterior y hoy están en la liga. Nosotros actualmente estamos trabajando únicamente con niñas 2 mil 1 y menores, son las que estamos trabajando para desarrollar. No significa que si mañana vemos a una niña que tenga, obviamente, condiciones y sea mayor de estas edades, se pierda de alguna manera. Vamos a trabajar para poderle enfocar y darle seguimiento y poderla de alguna manera capitalizar en uno de los clubes con los cuales de alguna forma estamos trabajando en contexto. ¿Estamos de acuerdo? No es algo que de alguna manera no se esté contemplando o se pierda. Del 2001 hacia el 2008, que son las niñas con las que estamos trabajando actualmente en el centro de formación, tenemos únicamente dentro del programa 150 pequeñas, nada más, en todo el país. En todos los 23 estados que vieron actualmente, solamente son 150 niñas que están trabajando en el proceso. La mitad están entrenando diario y el resto están entrenando una vez cada mes, una vez cada dos meses o una vez cada tres meses, dependiendo la distancia de la cual se encuentren. Si es una niña de estados cercanos a Guadalajara, le pedimos que vaya una vez al mes. Si es una niña que está en estados que son como Chiapas, como Chihuahua, como Baja California, le pedimos que vaya una vez cada dos meses. Y si es una niña que vive en el extranjero, que actualmente tenemos niñas de Estados Unidos y de Canadá, le pedimos que vaya una sola vez cada tres meses para hacer la evaluación de la cual estoy haciendo referencia. ¿Preguntas? ¿Dudas? Es por eso que de alguna manera, bueno, para nosotros es sumamente importante, insisto, estar aquí con ustedes y conocer de alguna manera la capacidad y el desarrollo de cada uno. ¿Preguntas? ¿Sí? Adelante. ¿Ya? ¿La ficha? ¿La ficha, por favor?